Desde que Estela Artoa nació en 1366, aprendimos una cosa. Siempre hay un después. Después de la Gran Depresión, vino una alegría mucho más grande. Después de largas guerras, vinieron besos igual de largos. Después de estar separados, los abrazos fueron más fuertes. Siempre hay un después. Te lo podemos asegurar. Y ese después va a necesitar lugares donde reencontrarnos. Lugares que hoy están pasando un momento difícil y necesitan nuestra ayuda. Por eso, apoya hoy a tu restaurante amigo comprando un voucher anticipado. Y nosotros duplicamos el valor para llenar de reencuentros lo que hoy está vacío. Ayuda a un restaurante punto com punto ar. Estela Artoa.